Hola amigos de la Huerta, soy Jesús de Groforja y en este vídeo vamos a ver cómo se hacen las biotrituradoras. Venga, vamos a ver cómo se hace. Aquí está el puesto de trabajo donde se hacen las biotrituradoras. ¿Veis? Aquí están los juegos de cuchillas. Con sus rodamientos sobre un eje cuadrado. Entonces, esta es la contracuchilla. Todo es acero, acero, antidesgaste. Esta es la rejilla y fijaros cómo funcionan. Esto es el corte que se hace con la contracuchilla. Y esta otra contracuchilla móvil que es la que hace el ajuste para que corte muy bien. Para que no quede nada sin cortar. ¿Veis cómo sería el sistema de corte? Bueno, pues con este sistema de corte, con estas plantillas, con todo esto, hacemos biotrituradoras. Solo en este puesto. En los demás puestos se hacen horcas, cavilladoras, bueno, un poco de todo. Para esta persona que no está muy... No sé, no sé, que no lo tiene muy claro el tema este de cómo corta, he traído otra rama. Esta es como más gordita, es como cerca de un centímetro y medio. Entonces, la voy a cortar a más en punta, ¿no? Para que veamos cómo corta. Claro, cuanto más grande, más cuesta. Pero bueno, es que no cuesta nada. Entonces, si ya tenemos cortado esto, que lo demás no hay que andar metiendo poquito, sino ya es todo. Todo a la vez. Entonces, insisto, si cortáis más grueso, el compostaje va a ser mucho más lento. O sea, esto es para compostar y es maravilloso picar. A los que les gusta hacer muchísimo compost, es maravilloso que todo esté troceadito. Entonces, va todo a la vez a la hora de compostar. Entonces, si metéis una rama un poco larga, pues ya está. O sea, de que la pica echando chispas, como decimos los herreros. Vale, pues nada amigos, nos vemos en los siguientes vídeos.